¿Qué ha ocurrido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Una gala de... ¡A vos, Javier! ¡No! ¡Ay! 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 Yo le aseguro que si a Javier entre todas le queremos dar duro entre todas, así lo ponemos quieto, este condenado. ¿Ven? ¡Mucho chinga! ¡Ella! ¡Ya! ¡Sí! ¡Está mucho joder! ¡Va! ¡Que sí! Entre todas las... Y Javi joder, ¿no? ¡Ja! 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 Bueno, entonces seguimos... Seguimos. Seguimos con los sacos, ¿verdad? Javi, así me pepe. Primer y último de los sacos. ¡Voy se lo haga si solo con los sacos! Sí, va a creer. ¡Ay! ¡Es el día de juegos de sacos! Ya aparezamos sacos. Voy con una cuota dentro y la otra afuera. ¡Meta la otra en otro saco! ¡Ja! ¡Ah! ¡Sí se puede! Pues sí, pero brincado. ¡Por eso! ¡Sí! ¡Vaya! Entonces seguimos. ¡Ah! ¡Sí! Ahora es en los sacos, ¿verdad? ¿Y por qué no se quita los zapatos, Yesenia? ¡Uy, ya lo metí! A mi mamá cae el suor. Es que me guía las patas. Pero como en el pantal... En el saco no se te va a ver. ¡Mamá, te doy una pipita! Yo cuardo. Vaya, ahorita va Yesi y Javi. En el otro va la hermana Sonia y mi persona. En el otro, en la otra carrera va este... ¿Usted para qué le da ideas a la Yesenia? ¡Deis! Sí, usted fraterniza con el enemigo. ¿Verdad? Es que hay que compartir con los enemigos. Hay que amar a sus enemigos. Hay que amar a sus prójimos, no a sus enemigos. A sus enemigos hay que amar, Yesenia. Los enemigos no tengo, gracias a Dios. Que no los amas, la cuestión. ¡No, no! Sí. Yo enemigos no tengo. Yo ahí estoy, mire, yo la Sofi me cae, pero re mal. A mí también. Pero yo la amo. ¡Tapa! La mita. La mita. A mí también usted viera... La Yesenia, peor. Me cae más re mal. Y mire, no la demás... ¡Oye la cuñada, yo la amo! Tú no eres loca. Ni comes jabón. Ni tirando piedras. Vale, entonces vamos dos y dos y dos y dos y dos, ¿verdad? Dos y dos y dos. Este... Me voy por otro. Ponle mente, muchachas. Ponle mente, muchachas. Pues sí, sí, yo le pongo mente, pero con este gran yulopano ya me... No, hombre, no sea llorona. Sí, Javi. Así estamos bien. Vaya, entonces... No me vayan a pasar llevando, muchachas. Sí, la llena a piedra. Tal vez están puertas. Hasta ahí, hasta ahí a la piedra, ¿eh? Tal vez están puertas, ahí sí se los pasaron. Vaya, los otros que van a seguir, los otros que van a seguir... Solo salís, le das el saco a la Mauda para que ella se meta ahí y va la Mauda con la... O no sé si está el otro allí. Es que ya están listas aquí, me metanse y al no más llegar nosotros allá, usted sale. Ajá, por eso. ¿Me metas en la Mauda ya en el saco para que ya estén listas? Pero aquí de atrás... Yo le quería decir que ya... Cuento ya, cuento ya. Espérenme, y ustedes ya están listas también para que cuando ellas llegan aquí... No, no las estamos listas, aquí tiene que estar, aquí tiene que estar. ¿Ve? ¿Y esos zapatos se venden? A 20 pesos necesito plata. Muy caros. Ya están bien chatarreados igual a la dueña. Con tu piso. Vaya, a contar tres. Un, dos, tres. Tres, ya. Vamos, Jessy. Ay, Dios. Vamos. Apúrate, vamos, apúrate. Llegaron. 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 Llegaron, vamos, llegaron. Llegaron. Llegaron, Llegaron primero. Vaya. Ay, ay, ay. Ay, me callé. No. Bien, porque Javi ganó y la Rebe ganó. ¿Y la Sofía? Llegaron al mismo tiempo. Juntas llegaron. Juntas llegaron. Juntas llegaron. Ay, mi cabeza. Ahorita vamos a empate. Este es el desempate. Y si no, nos vamos a la moneda otra vez. Ganamos. Ganamos, sí, sí, ganamos. La cagó el gallo con la moneda otra vez. Sí, en la que llegaron porque yo no puedo brincar. Ay, si nadie fue jefa. A la puerta de uno, dos, tres, vamos. Dele, dele, dele. Vaya. Para esto no puedo. Ay, no. Yo no puedo, pero la Sofía me dejó que se quedó ahí. Pobrecita. Y bendita. Y ahora. ¿Qué pasó, hermano? ¿Quién podrá defenderme? ¿Qué pasó? Ganamos. Ganamos. Llevamos en tres huevos, ganamos. Porque la Sofía y mi persona o empataban o nos empatábamos. Teníamos que desempatar una de las dos. Sí, porque el Javi, este. Yo gané. Y la revés. Entonces, nosotros llegamos en un tiempo, entonces entré y estaba. Ay, ya sabía que el cuerpo pesa para levantarlo, muchachos. Ay, sí. Y saltarlo al otro lado, ya era bendísimo. Los gorditos, los inditos. Y ejercicio, muchachos. Y los flacos. Ay, los flacos desaparecen. Los flacos vuelan ellos solos. Los sacos. Los flacos desaparecen. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. También, también. Sí, vamos. Nos miramos. Cuando los pijachos. Nos miramos en un próximo video. Siga con nosotros, que nosotros seguimos todavía como juego. Saludos a los jóvenes. Saludos a los jóvenes. Saludos, muchachos. Oye. Chámosle por aquí.